Shalom, que el Eterno les bendiga. Vamos a la segunda parte. Ya dimos el estudio completo sobre el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar la segunda parte sobre los dones del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Te invito que si quieres buscar lápiz y papel para proseguir este estudio que va a ser de edificación a nuestras vidas porque cada día nos deleitamos, aprendemos, gozamos y recibimos algo del Señor. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Es muy importante conocer las funciones, los dones y todo lo necesario para seguir avanzando. Así que es muy, muy importante. Si quieres estudiar, quieres seguir aprendiendo, aleluya. Vamos a buscar, darte unos minutos a lo que buscas lápiz y papel. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, proseguir el estudio. Bendito sea el nombre del Señor. Bajo el tema, los dones del Espíritu Santo. Parte número dos, porque la parte primera completa del estudio fue hablando sobre el Ruaj HaKodesh. No es una fuerza activa, nada más, ni nada de eso. Así que vamos a estudiar la segunda parte, dones del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú aprendas y entiendas. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Espíritu Santo. Voy buscando lápiz y papel. Si así deseas anotar, aleluya. Y que puedas seguir recibiendo, que puedas seguir entendiendo. Bendito sea el nombre de Hamashia. Esperando que sea de edificación para tu vida y para mi vida. Saludos a todos. Sea la Shalom. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma adora al que vive y reina para siempre. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Abba. Gloria a Dios. Qué lindo Dios. Qué lindo de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. 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 Gracias a Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gracias a Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gracias a Jesús, Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Gálatas Busque Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 Habla del Espíritu que se recibe por fe Y doy lectura Oh Gálatas insensato ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros? Cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado Eso lo quiero saber de vosotros ¿Recibiste el Espíritu por obras o por la ley? ¿O por el oír con fe? Con fe Tan necios sois que habiendo comenzado el Espíritu Ahora vais a acabar en la carne Tantas cosas que habéis padecido en vano Si es que realmente fue en vano Aquel pues que suministra el Espíritu Hace maravillas en vosotros ¿Lo hace por las obras? ¿O por el oír con fe? Bendito sea el nombre del Señor Claramente ahí lo está llamando necio Lo está llamando brutos Claramente Y usted dirá Wow pero que insulto Que fuerte esa palabra Puede ser fuerte que usted la note Pero le trae un despertar a la gente Hay mucha gente en este tiempo Que vive en necedad Y esa palabra fue para que el tiempo Y para este tiempo Actuar Aleluya Aunque se leen A la iglesia de Gálatas Claramente ¿Por qué? Porque así es que representa La iglesia de la actualidad Muchos comenzaron en el Espíritu Y como han terminado hoy Mundano Mundano Bueno yo estaba viendo Una congregación Que tenía El nombre de la iglesia Y la foto Parecía una mujer Era una mujer Mejor dicho No parecía Era una mujer Así como Parecía un tipo modelo Y la iglesia se llamaba La iglesia revolucionaria Yo me quedo asombrada De como Hasta lo que hemos llevado Hoy en día Y totalmente Como se ha perdido El respeto No es que un idolatre El templo Pero Como yo digo Si nuestra casa Donde vivimos Físicamente La cuidamos No permitimos Que cualquiera Venga La desorden La casa del Señor Tiene que haber Un respeto Tiene que haber Un orden Y hoy en día Hay tanta Pero tanta Iniquidad Y usted se cree Que el Señor Se agrada Que el Señor Se agrada De todas Esas cosas Pero La gente Quiere vivir Conforme Le da la gana Y eso es Lamentablemente Eso es lo que Se está viendo Esto es lo que Se está viendo Que la gente Quiere vivir Como le da la gana Hay muchos Predicadores Que en la actualidad Hablan De los dones Del Espíritu Santo Como cosa Del pasado Como cosa Osoleta Pero es una falsedad Porque los Osoletos Han sido ellos Dones Del Espíritu Santo Cuando vamos A la palabra En primera de Corintios Capítulo 12 Voy a hablar De los dones Espirituales Por tanto Quiero darle lectura Con toda reverencia La bendición Del Padre Y Espíritu Santo No quiero hermano Que ignores Acerca de los dones Espirituales Ahí hay un punto Claramente No quiero Que ignores No se pueden Ignorar Hoy muchas iglesias Están ignorando No, no, no Necesitamos Eso es de grupo Para ser Para los apóstoles Mentiroso Saben que Cuando eran gentiles Paganos De espalda No éramos creyentes Idólatras Estreabriados Llevados Como llevaban Los ídolos Mudos Ahí claramente Idolatría Por tanto Hago saber Que nadie Que hable Por el Espíritu De Dios Llaman a tema Jesús Y nadie Puede llamar Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Y a lo mejor Usted dirá Pero hay gente Que dice Señor Jesús Pero no es Que lo tienen De corazón Por otra parte La gente Que hacen Paradas Y usan a Jesús Como que tenía Relaciones con Juan Y todas esas cosas Que era su amante Usted se cree Que eso no es Cosa abominable Eso no viene Del Espíritu Santo Eso viene De un Espíritu Demoníaco A la tiniebla Así que hay que entender Todo esto Ahora bien Hay diversidad De dones Verso 4 Estamos En Primera de Corintios Capítulo 12 Verso 4 Ahora bien Hay diversidad De dones Quiere decir Que hay varios Son nueve Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo ¿Cuál Espíritu? El Espíritu De Dios El Espíritu De Logit El Espíritu De Verdad Hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Hay diversidad De operaciones Pero Dios Hace todas las cosas En todo lo mismo Pero cada uno Le es dada La manifestación Del Espíritu Santo Para provecho Cada uno Ha recibido Para provecho Porque a este Es dada por el Espíritu Palabra de Sabiduría A otro Palabra de Ciencia Según el mismo Espíritu A otro Fe Al otro Por el mismo Espíritu Dones de Sanidades Del mismo Espíritu Otro Hace el milagro Otro de profecía Discernimiento Espíritu Otro diversos De géneros De lengua A otro Interpretación De lengua Pero todas Estas cosas Ha hecho el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como el quiere Porque así Como el cuerpo Uno También tiene Muchos miembros Pero todos Los miembros Del cuerpo Siendo muchos Un solo cuerpo Así también Cristo Porque uno solo Fuimos todos Fuimos bautizados En un cuerpo San judío Un griego San esclavo O libre Y a todos Se nos dio De beber Un mismo Espíritu Además el cuerpo No es un miembro Sino muchos Si dijera el pie Porque soy mano No necesito Por eso no será el cuerpo Y si dijera la oreja Porque soy ojo No soy cuerpo Por eso no será cuerpo Si todo el cuerpo Fue ese ojo De donde estaría el oído Donde estaría el oído Donde estaría el olfato Más ahora Dios Ha colocado los miembros Cada uno de este cuerpo Como el quiso Porque si todos fueran Un mismo miembro Donde estaría el cuerpo Pero ahora muchos miembros Pero el cuerpo Es uno solo Y el ojo puede decir A la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza Los pies No tengo necesidad De vosotros Antes bien Los miembros del cuerpo Que parecen más débiles Son los más necesarios Aquellos cuerpos Que menos son dignos A esto Son los que vestimos Más dignamente Los que nosotros Menos decoramos Se tratan con decoro Porque nosotros Somos más decorosos No tienen necesidad Pero Dios Ordena el cuerpo Dando más abundar El honor A lo que faltaba Para que haya De padecirse en el cuerpo Sino que los miembros Todos se preocupen Los unos por los otros De manera Que si un miembro padece Todos los miembros Se duelen con él Y si un miembro Recibe honra Todos los miembros Con él Se gozan Claramente Vemos en las sagradas escrituras Y cuando hablamos Del cuerpo Yo voy a poner Este ejemplo Yo tengo Mis manos Cinco dedos Yo he conocido Gente de seis dedos Pero tengo cinco dedos Cada uno Tiene una función Porque somos El cuerpo de Cristo En la iglesia No vas a decir No El pastor Es el líder Es el No El hermano La hermana Que si Pepe Que si Pancha Que si Lola Que si Carmen Que si María Todos tienen una función Todos Hay muchos pueblos Que es idólatra del hombre Y usted va Que las congregaciones Se llenan De mucha gente Que se viste Y quiere seguir A Cristo Y otros Van Verdad Con buena intención De buscar al Señor O que se yo Para no estar aburrido En la casa Hay diferentes personas Porque en el Evangelio En las congregaciones Hay mucha gente Hay gente Que van Para ver Para criticar Para bochinchar Para buscar novios Otros para buscar Realmente al Señor Otros para hacer maldad Y tirar trabajo Hasta brujas Infiltran en los templos Por eso hace falta El don de discernimiento Cuando hablamos De los dones Del Espíritu Santo Claramente Primera De Corintios Capítulo 12 Dimos lectura Y el primer punto Que pone Como toque Que no se ignore No ignore Dice hermanos Que está pasando Hoy en día No, eso es el pastor Nada más Que puede profetizar No es el único Que pone las manos Es que Dios Lo usa sanando No es el único Que habla lengua Es el pastor No es el pastor Esto Y las hermanos Viven en una vida Dependiendo del pastor Por eso Cuando vino Todos y todas las cosas Que vendrán Todas estas pestes Muchas personas Por estar contando Con el líder Porque no tenían Una relación Si no No, yo voy al templo Para que el pastor Me vea No, porque yo oro Cuando voy Más que nada más Para el templo Espero el domingo Nada más Y usted come arroz Usted come bichuelas Usted come un día Nada más Come un día Nada más Y téngase todos los días Ayunando A ver A ver Porque mire que la gente Me gusta comer Y dependen del pastor Si el pastor abre la Biblia Yo la voy a abrir Tenemos que aprender A tener una relación Con el Señor Y eso es lo que nos va a ayudar A crecer Y eso lo aplicamos Toditos Entonces El primer punto Es que dice Que lo ignoremos Ah, pero es que mi pastor Dice que eso Es de los tiempos de antes Porque el pastor Que usted tiene Es una momia Predicando Ay hermana No falte respeto Que no se meta Con el ungido de Jehová El ungido de Jehová Vive Consagrado Y yo puedo decir Que el ungido de Jehová El ungido El ungido Busque las sagradas escrituras Bendito sea el nombre del Señor Y con eso Yo no estoy diciendo Que faltemos respeto A los pastores Se respeta el pastor Y a la pastora El evangelista Pero mucha gente Lo que tiene es idolatría Si el pastor Todo lo que dice es amén Aunque esté mal Aunque esté mal Si todo lo que dice es amén Todo Si, si, si Si, si, si Todo es si, si, si Entonces No podemos Pero cuando Jesús Te dice algo Por medio del Espíritu Santo No, no, no Ah, pero si el pastor Lo dice Amén, amén, amén Así estamos Y la hipocresía más grande Que a veces el pastor No le hacen caso Y viene un evangelista afuera Y lo mismo que dio el pastor Lo dio el evangelista Y que hace la persona Gloria a Dios Aleluya Gloria Y un desorden Y no es que es malo adorar Pero empieza todo el mundo A gritar Y gritar Y guau Y esto Y hasta corren Y todo eso Y alaban Que se quieren comer Y cuando el pastor Predica Y fue lo mismo Eso es para que usted vea Vamos a entrar Vamos a entrar al estudio Los dones Del Espíritu Santo Y primera de Corintio Habla claramente De los dones Las manifestaciones Realmente Un don Que tipifica Representa Y significa Un regalo Es un regalo No merecido Y es otorgado Por medio del Espíritu Santo Eso es Los dones No podemos Ignorarlo No podemos Ignorarlo Ese es un punto Muy importante Cuando hablamos De los dones Empieza Con los dones De habla Vamos a empezar Con don de habla Está El de lenguas Interpretación Y don De profecía Esos son los dones De habla Lenguas Interpretación Y profecía Cuando hablamos De revelación Dones de revelación Porque cuando hablamos De la revelación Es la palabra Del Señor Nada más Pero cuando hablamos De este don De mostrar Hablamos De la palabra Don de ciencia Palabra de ciencia Don de discernimiento Y palabra De conocimiento Cuando hablamos Dones de fe De sanidades Y milagro Es muy importante Veamos en 1 Corintios Capítulo 12 Verso 10 Que habla De diversos Géneros De lengua O sea No hay patrón No es que diga No habla Este idioma Más nada No Cuando vamos Y estudiamos La Sagrada Escritura Tanto 1 Corintios 12 10 13 Los ángeles Hablando de los malas De los ángeles Los ángeles Tienen varios idiomas De lenguas Angelicales En el cielo Tienen varios Y si son varios Es plural Lenguas Angélicas Lenguas Angélicas Y son Celestiales Cuando hablamos Del don de lengua Primera de Corintios Capítulo 14 Verso 2 Usted lo estudia Cuando hablamos En lenguas Se habla también Para Dios Directamente Pero Dios Entiende claramente El idioma Porque va dirigido A Dios Directamente En una iglesia Cuando se está hablando Y viene un mensaje Viene también Con interpretación Cuando se está orando También se puede Orar Y gemir En lengua Por medio Del Espíritu Santo Por medio Del Espíritu Santo Se clama También En lengua Primera de Corintios Capítulo 14 Verso 5 Estudia Pablo Quería que todos Hablasen En lengua Profetizada Él hizo Imposición de manos La imposición de manos Es bíblica Pero hoy en día Como hay tanto Charlatán Tanto inmoral Sexual Tanta gente Que no tema a Dios Uno no sabe Donde pone la mano Como yo vi A una mujer Con su mantilla Y todo Y el esposo Y una santidad Hasta aquí Corbata Para aquí Para allá Y ese hombre Y ese hombre Se le zafó No se había Acuerda Que se le puso En Youtube En vivo Y él pensaba Que no Se había quitado Y salió La pescosa Que le metió A la esposa Para que usted Tenemos que santificarnos Cada día Nosotros estamos Acostumbrados En la iglesia Evangélica O pentecostales De este Mover De Los dones Del Espíritu Santo Porque muchas iglesias Todavía Muchos templos Porque la iglesia Es uno Todavía Muchos pueblos Se santifican Pero hay otros Que no Que ni la importan Lamentablemente Pablo anhelaba Que todos Recibieran Pablo lo anhelaba Hay gente Que habla Mucha palabra Pero no Practica Y ahí Es un error En que practicar No es que va a practicar Las lenguas Que va a hablar Sino Que pone En práctica La palabra Del Señor Pone En práctica Para edificación Se fortalece El creyente En Dios Y se estudia La palabra Primera de Corintios Capítulo 14 Verso 39 El don de profecía Y el don de lenguas Todo decentemente Ordenadamente Y con prudencia En orden Se puede hacer Los falsos apóstoles De reencuentros Y de tantos encuentros De las borracheras De cicles Vómitos De toda esta barbaridad Engañosa Que está promoviendo Ellos hacen Repite conmigo Ru 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 Ra 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 Pa 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 Y la gente Piensa Y si si Recibe Y piensan Que recibieron El Espíritu Santo Usted está haciendo Lo que ese payaso Le está diciendo Que usted siga Eso no es El Espíritu Santo Eso no es Hablar en lengua Usted está repitiendo Un disparate Que le está diciendo Y eso son ruidos Eso son Payaserías Y ridiculeces Eso son Trabalengua El movimiento Católico Que se ha movido Desde el 1980 Muy activo Ese movimiento Carismático Y todo este movimiento Eje 2 Y todo esto Para atraer Las personas Que vuelvan Al catolicismo Porque el catolicismo Ha sido Bien desenmascarado Por todas Las aberraciones Las inmoralidades La idolatría El paganismo Bueno No hay nada oculto Y todas las cosas Que han salido Y muchas cosas Que aún todavía No han salido Pero se saben Porque el Señor Por medio del Espíritu Santo Muestra a sus siervos Y también Porque todo lo que se manifiesta Es que no hay nada Oculto Bendito sea el nombre Del Señor Y se nota A uno Los diseños El paganismo Todo lo que se promueve Todo esto Hay que estudiarlo Todo esto Y hay que tener Mucho cuidado Todas las cosas Que se están viendo Todas las cosas Que se están imitando Imitando Y quebre lengua Dios no comparte Su gloria Con nadie Cuando decimos esto Si Él nos ha dado Los dones Del Espíritu Santo Pero cuando estamos Hablando Que Dios no comparte Su gloria Con nadie Específicamente Lo que referimos Es que esos Falsos burladores Se creen Se creen Que son dioses Ellos se hacen Su propio Dios Sus propias sectas Sus propios engaños Por eso ellos Ellos ordenan Ellos dicen Yo ordeno Y les dicen Espíritu Santo Vas a hacer esto Te mueves aquí Te mueves allá Como si el Espíritu Santo Fuera Este Este Ellos fueran Dios Y el Espíritu Santo Tienen que hacer Lo que esa persona dice El Espíritu Santo Es caroche Y es santo No es Un juguete Que uno Coge como marioneta Y lo domina Como un muñeco No es nada de eso Es un respeto Es una reverencia Así que hay que tener Mucho cuidado Con todo esto Que se está moviendo Los insultos a Dios Todo lo que se mueve Mucha mentira Mucha lengua Engaño Lenguas que no pertenecen a Dios Se las atribuyen a Dios Danza Todas estas cosas Los ángeles Para los ángeles Del Señor Pero los demonios Son ángeles Caídos Y son imitadores Ellos hacen Este Brusto Sonido Horrible Y todas estas cosas Todo esto Es lo que se promueve Entonces Los dones Del Espíritu Santo Son Agradables a Dios Son agradables a Dios Y para que sirven Los dones Sirven Para edificación Para devocionar Edificar El que ora El don de lenguas El don de lenguas Interpretación Y edificación Bendito sea el nombre Del Señor Cuando hablamos Del don de lenguas En la iglesia El don de lenguas El don de lenguas El don de lenguas En la iglesia El don de lenguas El don de lenguas Si Dios Dios no mira Hemos hablado El don de lenguas 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 Eso es un mensaje Eso es una falta de respeto Porque está interrumpiendo Lo que el Señor Quiere hablar Para esa congregación Y Dios es ordenado Dios no es un Dios De confusión Este El incrédulo Paz Y va a decir No Esos son unos locos Así que es muy importante Estudiar Primera de Corintios Capítulo 12 Ahí usted estudie Los dones Del Espíritu Santo El don de interpretación No es que usted Agarre un diccionario El hermano Está hablando El lenguas Y usted Déjame buscar Eso no es así El don de interpretación El mismo Espíritu Santo Es el que te da La interpretación Para poder Entender el mensaje Y si usted no tiene el don Otro hermano Lo va a tener Y lo va a dar Pero es necesario Es necesario No No Es algo Desordenado El don Los dones Del Espíritu Santo Ayudan Edificación Capacitación Por medio Del Espíritu Santo Y es Un Agrosomodo La captura Lo que dice Dios El objetivo Del mensaje La compresión De todo Lo que Dios Dice El intérprete Es una obra De capacitación De transmitir Milagroso El Espíritu Santo Me capacita A saber Lo que dice Algo milagroso Y en Hechos Capítulo 2 Descendió Descendió Valor 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 En el cielo Y en la tierra Pasaron Jesucristo Jesucristo El fundamento Ya está puesto Que es la piedra Y la piedra No es Pedro Es Jesús El es el fundamento Y ya fue fundado Una sola vez El altar Se expone Y se funda Una vez La congregación Se funda Una vez Así también Jesucristo El fundamento Único Solo una vez Solo una vez Se fundó La iglesia Entiéndalo Muy bien Ya Así que Hemos dado Este estudio Bendito sea El nombre Del Señor Sobre los dones Del Espíritu Santo Este estudio También Del Espíritu Santo Esperando Que haya sido Edificación A tu vida Que puedas ir Poco a poco Conociendo ¿Verdad? Fue resumido Fue Este Bastante Cortito Pero esperando Que sea de ayuda A tu vida Bendito sea El nombre Del Señor Y que si nunca Lo has recibido Lo pidas Con fe Creyendo Provoques La bendición De Dios En tu vida Para que puedas Recibir Para que puedas Adquirir Para que puedas Obtener Bendito sea El nombre Del Señor Y puedas Adquirir Las bendiciones De Yahweh Así que Shalom Shalom Dios te bendiga Que el Eterno Te guarde Y que la presencia De Ruah A Kodesh El Espíritu Divino Este en tu vida Si no ha recibido A los dones Búscalo Humíllase Vaya El Salmo 51 Vaya Ese arrepentimiento Escudriñe su corazón Santifíquese Tenga una relación Tenga una relación Con Dios Y prosíguese Adelante Busque al Señor Y usted va a ver Los resultados Hoy en día Hay muchas cosas Pero Lo más importante Que es lo que el Señor Tiene para nuestra vida Aleluya Bendito sea el Eterno Que el Eterno Te bendiga Y te guarde Sea la Shalom Esperando que este estudio Sea De edificación Y hay gas adquirido Así que Estudie Léalo Pero El punto muy importante No ignore Los dones Del Espíritu Santo No están obsoletos Eso es un disparate Y la persona Que te predica Es el que está obsoleto Que es una momia Que está engañándote Porque como no tiene Ningún don No hace nada No cree nada Entonces ¿Para qué está ahí? Para llegar a muchos Al error Abre las Sagradas Escrituras Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Shalom, shalom ¿Y cuál es la verdad? La palabra De nuestro amado Yeshua HaMashia Y los dones Del Espíritu Santo Son para edificación Del Cuerpo de Cristo Todos 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 tenemos Una función Aquí nadie es grande El único grande Es nuestro Elohim Nuestro Creador No nosotros Shalom, shalom Alegrón